Música Gracias a la escala Música Ahorita ya me estoy dirigiendo Porque estoy en el barrio y acompáñenme a la aventura ¡Venga! Listo Ya hemos llegado a Puebla Tlaxcala Hemos llegado a Tlaxcala Y vamos haciendo la casa Bueno, vamos amigos Acompáñenme en nuestra aventura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! ¡Suscríbete! Bueno, pues hemos llegado a Tlaxcala, México Como ven, ahora estoy en un tipo campo cultivo Ya estamos cortando filuelas muy jugosas ¡Suscríbete! ¡Olen seriado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues estamos aquí en casa Pues vamos a ir a cortar duraznos Pero les enseñaré primero el paisaje Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y vamos a ir Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Amigos de Creepers Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Y es para ver todas las cosas que quieras Gracias por ver el video.